Ya hemos agendado también las visitas y estoy en condiciones de informar, por ejemplo. Información en vivo desde el Congreso de la República, donde el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, anunció las reuniones que tendrá con diversas bancadas políticas, con el objetivo de obtener el voto de confianza luego de juramentar en el cargo el pasado 6 de marzo. Las 11 bancadas hemos tenido 9 respuestas positivas. Ya hemos agendado también las visitas y estoy en condiciones de informar, por ejemplo, que con Renovación Popular nos reunimos el martes 19, en la misma fecha con Fuerza Popular, el jueves 21 con Podemos Perú, el lunes 25 con Acción Popular, con Perú Bicentenario, el martes 26 con Avanza País, en la misma fecha con el Bloque Magisterial y con Alianza para el Progreso, y también con Somos Perú. Estamos afinando los detalles para tener la representación, la reunión con los denominados no agrupados. Una de las bancadas políticas que no habrían respondido al premier sería Perú Libre, quien ya indicó abiertamente que no dará su voto de confianza al gabinete, mientras que la otra bancada sería Juntos por el Perú, Cambio Democrático. En ese sentido, Gustavo Adriancen va preparando su discurso con el objetivo de presentarse al Congreso el miércoles 3 de abril a las 9 de la mañana. Exitosa la Bosque Integral Perú.